En este vídeo les voy a hablar sobre la fecha de salida del episodio 68 parte 2 de Skibby the Toilet Les voy a mostrar cuando saldrá este episodio Además también les tengo nuevas teorías de lo que estará pasando en el episodio 68 parte 2 de Skibby the Toilet Lo que veremos dentro de la base de los Skibby the Toilets y todo lo que estará pasando en este nuevo capítulo Así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo Pero chicos antes de nada no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada Y darle like al vídeo si tenéis ganas de ver el episodio 68 parte 2 de Skibby the Toilet Y si estáis en este punto del vídeo quiero que bajéis a los comentarios Y me comentéis vuestras teorías de lo que pensáis que va a pasar en el episodio 68 parte 2 de Skibby the Toilet Ya que estaré leyendo todos los comentarios y dando corazón absolutamente a todos Y por cierto suscribiros al canal con la campanita activada para ser de los primeros en ver los vídeos Ahora si dicho esto vamos con todo lo que les tengo que mostrar Ya que les tengo nuevas teorías de lo que estará pasando en el próximo capítulo Y también algunas revelaciones de lo que veremos en el episodio 68 parte 2 de Skibby the Toilet Pero chicos primero quiero comenzar con la fecha de salida de este nuevo capítulo Ya que chicos actualmente como ya saben DaFugBoom publicó el episodio hace 5 días De hecho si entramos al canal oficial de DaFugBoom podemos ver que hace 5 días que se publicó El episodio 68 parte 1 de Skibby the Toilet Y pues también podemos entrar a la tienda oficial de DaFugBoom Y ver que efectivamente de momento no hay ningún spoiler Así que esto indica unas cuantas cosas La primera cosa que indica es que ya saben que DaFugBoom suele dejar una semana de descanso entre cada episodio Así que han pasado solamente 5 días De normal lo que suele pasar son 7 días entre cada episodio Y en la parte 4 del episodio 67 tuvo que dejar casi 2 semanas Ya que pues obviamente siempre que termina un episodio al completo Suele dejar un poquito más de tiempo Además de los problemas que tuvo con Youtube después de publicar la parte 4 Pero bueno normalmente suele tardar una semana en publicar un episodio Así que es bastante obvio que en cuanto el episodio 68 parte 1 cumpla 7 días Se publicará la parte 2 Entonces ahora mismo llevamos 5 días desde que se publicó la parte 1 Así que les voy a decir la fecha de salida de la parte 2 Como ya saben yo mismo les filtré la fecha de salida de la parte 1 Os la dije en el canal y efectivamente acertamos la fecha Ya que pues obviamente investigando bastante os pude traer la fecha oficial Así que en esta ocasión os vuelvo a traer la fecha de salida de este episodio Ya que pues chicos en teoría el episodio 68 parte 2 de Scribity Toilet Debería estar llegando el sábado día 9 de diciembre O el domingo día 10 de diciembre Cualquiera de esos 2 días debería estar llegando el episodio Básicamente porque el día 9 es sábado y ya se habrán cumplido los 7 días Pero en el caso de que no salga el día 9 se retrasaría un día más al domingo día 10 Así que ahí pasarían ya 8 días, más de una semana Por eso mismo chicos solamente faltan 2 o 3 días para que se publique el episodio 68 parte 2 de Scribity Toilet No falta prácticamente nada Así que déjame en los comentarios cuándo crees que va a salir el episodio El día 9 que es sábado o el día 10 que es el domingo Yo sinceramente creo que Dafukbun va a adelantarlo un poco Y lo va a publicar el día 9 que es el sábado Pero puede pasar cualquier cosa y lo puede publicar el sábado o el domingo La cuestión es que falta muy poco para ver este capítulo Ahora bien vamos con una de las teorías más tochas que he visto de este episodio Y es que un suscriptor me ha comentado lo siguiente Recordar que si tenéis cualquier teoría dejármela en los comentarios Porque estaré leyendo todos y posiblemente salgáis en un próximo vídeo Dice lo siguiente Mi teoría es que la grabación del Big TV Man será interrumpida Porque si nos damos cuenta se escucha una explosión de fondo Y el titán televisor mira hacia el lugar de esa explosión Y es posible que haya una pelea épica entre el personaje nuevo que apareció El nuevo Skibby The Toilet que provocó la explosión Y el titán televisor Esa es mi teoría Pues la verdad es que esta teoría es bastante buena Y en el caso de que en el próximo episodio no veamos una infiltración a la base de los Skibby The Toilets Es posible que seguramente veamos esta batalla Ya que justamente en este episodio parte 1 68 parte 1 Podemos ver que cuando el Big TV Man nos va a mostrar lo que pasa en la grabación O mejor dicho lo que está pasando dentro de la base de los Skibby The Toilets Justo hay una explosión detrás Y podemos ver que el titán televisor está mirando hacia esa explosión Así que es posible que esa explosión le haya provocado un nuevo personaje O un nuevo Skibby The Toilet más poderoso que haya salido de la base Para poder enfrentarse al titán televisor Y esa grabación que nos quería mostrar se verá interrumpida Durante un episodio más Es decir una parte más Para poder ver la batalla entre el titán televisor Y ese posible Skibby The Toilet nuevo El cual haya provocado la explosión Ya que podrían ser Astro Toilets que han regresado O algún Skibby The Toilet nuevo La verdad esto todavía no se sabe Pero hay algo que ha provocado la explosión Y no sabemos el qué Pero ojo porque esta teoría es bastante buena Pero aún así muchas personas están diciendo Que en el próximo capítulo En la parte 2 del episodio 68 Veremos sí o sí la base de los Skibby The Toilets por dentro Entonces aunque esta teoría sea muy buena Os traigo lo que en teoría debería pasar en el próximo capítulo Ya que en cuanto comience la parte 2 Veremos lo que el Big TV Man nos quería mostrar en la pantalla Veríamos cómo infiltramos la base de los Skibby The Toilets Y veríamos la aparición de algún nuevo Skibby The Toilet Ya que esto es muy probable que ocurra Ya que dentro de esta base Están creando a nuevos Skibby The Toilets Y mejorándolos con nueva tecnología Además recordar que el propio Jimman The Toilet Tiene varias copias Es decir El original no sabemos dónde está Ya que hay varias copias de él Y seguramente el científico Skibby The Toilet También tenga bastantes copias Así que es posible que haya alguno dentro de la base O que haya Skibby The Toilets poderosos Como por ejemplo Jimman The Toilet Y científico Skibby The Toilet Entre otros En diferentes tamaños Como pudimos ver en el episodio 67 parte 4 Antes de la infiltración Ya que ahí vimos a un científico Skibby The Toilet De un tamaño menor Pero prácticamente igual en cuanto a apariencia Así que es posible chicos Que veamos dentro de esta base A un nuevo Skibby The Toilet O a Skibby The Toilets Que ya conocíamos Pero en versión copia Igual de poderosos Y tendríamos que enfrentarnos a ellos Para poder vencerlos Y seguir investigando Dentro de la base De los Skibby The Toilets Y ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí dentro Qué es lo que están investigando Qué es lo que están haciendo Y por qué se originó Todo esto de Skibby The Toilet Y cómo llegaron al mundo Ya que recordar Que en teoría Skibby The Toilet Es una especie de infección Así que deberíamos ver Más sobre esto En el próximo capítulo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis Suscribiros a mi canal Con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo del canal Y recordar dejarme los comentarios Si tenéis cualquier teoría De lo que puede pasar En el próximo capítulo Así que chicos Ahora sí Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Espero que os haya gustado Suscribiros Con la campanita activada Y chicos Me despido Un saludo Adiós Adiós Adiós